Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos una vez más en estas conversaciones donde hemos ido conociendo a distintas personas más allá de lo que habitualmente uno conoce de ellas. Y hemos hablado con personas que se dedican a la política, a la música, al humor, pero hoy día vamos a hablar con alguien que yo diría que es multifacético, porque sabe de música, sabe de humor, sabe de política, de tantas cosas, y que ha reflejado a lo largo de su historia artística en distintos personajes cómo el chileno o cómo nuestra cultura está presente en todas partes. Ha actuado o ha hecho obras como comediante de huaso, como showman, también en telenovelas, y por eso digo que es multifacético. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Claudio Reyes no eran buenas. Estimado Claudio, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación, que seguramente va a sacar más de una sonrisa a muchas personas que nos van a estar viendo, pero aquí más que hablar de Charlie Badulaque, que también lo queremos conocer, o del huaso, del huaso Clemente, o del chalo, queremos conocer un poco más a ese Claudio Reyes en su historia de vida. Así que muchas gracias por acompañarnos. Pero encantadísimo, y después de esa presentación, ¿qué más espero, mi querido presidente? Bueno, como digo siempre, cuando era concejal o diputado decía presidente de la Junta de Vecinos de tal parte. Y hoy día puedo decir sí, que no te equivocas, porque soy el orgulloso presidente del Partido Republicano. Y otras presidencias solo dependerán de Dios y de muchas personas a las cuales ojalá podamos conquistar desde el sentido común. Pero ahora vamos a Claudio Reyes Norambuena. Bueno, Dios dirá. Pero vámonos al sur de Chile, vámonos a Longaví. Longaví, que uno siempre pasa por la carretera, ¿no es cierto? Y ve los puentes y ve ahí, bienvenido a Longaví. No todo el mundo entra a Longaví, pero tú eres de Longaví. ¿Cómo fue esos primeros años en Longaví, tu infancia? ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno, los mejores recuerdos de mi vida están en Longaví. Pues allá, yo creo que ahí empecé a figurar un poquito, a darle forma a lo que soy hoy en día. Porque yo conocí, el Guaso lo conocí, el animador de mi pueblo, del Festival de la Canción, en el cual me basé con el Maulá, que también lo conocí en Longaví. O sea, Longaví y Linares son para mí la materia prima de lo que soy hoy en día. Yo nací en Linares y me doqué en Linares porque no había hospital en Longaví. Pero cuando tenga un futuro presidente con el que estoy hablando, vamos a hacer un buen hospital en Longaví, miren, que es lo que hace falta. No, una niñez maravillosa. Yo jugué mucho, hasta grande, sigo jugando porque actuar es tu play en inglés o tu juena en francés, es jugar. Y en el campo de mi padre, ahí en Piguchén, que me imagino que ubicas para Camino a Villaseca, frente a Retiro hacia la costa, ahí está el campo de mi padre. Y aprendí a manejar las carretas con huellas, a estar metido en las vendimias, dándole vuelta a las máquinas para los lagares, en fin. Aprendí a tomar lagrimillas, a hacer lagrimillas, en fin. Toda una niñez maravillosa, 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 que lamentablemente muchos niños no han vivido. Qué lindos recuerdos, pero también tu infancia tuvo momentos más duros, porque tu padre partió cuando tú eras aún muy joven, muy niño. Pero tienes esos recuerdos hermosos, en el fondo, de tu vida en el campo, con gente sencilla, pero gente de un corazón enorme, que, como bien dices, fue forjando tu personalidad. Pero esa parte de perder al papá, mi padre también perdió a su padre, muy pequeño, unos sobrinos míos también perdieron a su padre, muy pequeño. Y cada uno ahí tiene que ir acomodando su vida, llenando esos vacíos. ¿Cómo fue esa parte? Porque va desarrollando la personalidad también. Yo no sé si tenían más hermanos, si tu madre pudo cuidarlos después, si incluyeron algunos de tus abuelos. Sí, mi madre, bueno, hizo de madre y padre con mi hermana y yo. Luego se volvió a casar, de ahí tengo un hermano, que es el único que ha quedado vivo conmigo, porque mi madre y mi hermana se fueron el año pasado. Y como que uno toma fuerzas de la flaqueza, como que lo que le falta por un lado, como que la vida te lo da por otro. A mí me dio un poquito más de integridad, de tesón, de luchar siempre por lo que quería. Imagínate de Longaví llegar a estudiar teatro a la Universidad de Chile el año 79, cuando era nada. Era un sueño, en Longaví de hecho me apuntaban con el dedo, me decían, mira dónde va el que está estudiando para Muerto de Hambre. Gracias a Dios. O el que está estudiando para Toni, de lo cual me siento muy orgulloso, porque yo adoro los Toni. Y en fin, una cosa muy extraña, de lo cual también le agradezco a mi madre, que siempre, siempre me apoyó, porque siempre se repitió en todos los cursos. En las observaciones especiales, notables condiciones artísticas, en fin. Así que todo eso ha confluido, mi querido José Antonio, con un eslabón que han hecho una cadena, la cual estás viendo hoy día. Un poquito oxidada, pero no importa. Pero muy vigente. Y esa vocación que tú dices que tus profesores fueron viendo en ti, porque si a fin de año se entran, te dan el premio al mejor actor. No sé cómo habrá sido ese premio. Pero, ¿cómo fuiste tú descubriendo esa vocación? ¿Cuándo dijiste, yo tengo algo, algún don especial para comunicar, para sintonizar con la gente? Porque no cualquiera se para en un escenario y comunica. Entonces, ¿en qué minuto tú te diste cuenta que tenías ahí algo especial? Mira, no me di cuenta hasta ahora, cuando ya viejo, ya grande, por el trato medio minimizador de algunos colegas actores que miraban como por encima del hombro, a los que hacíamos comedia, como algo más despectivo. Pero resulta que para hacer comedia, y ahí me di cuenta de eso, hay que tener una beta especial. Hay que tener una tecla especial en el teclado, en el piano, en que uno tiene esa facilidad. Yo nunca me di cuenta cuando chico, porque yo siempre fui palomilla, yo en el Instituto Linares con mi compañera Viviana González, éramos el número clavado de cueca en cada acto que había en el colegio, en el gimnasio. De hecho, cuando el profesor dividió el curso en dos para enseñarles a bailar cueca, una mitad él y la otra mitad la Viviana y yo. Entonces, se me dio siempre. Nació conmigo y eso me di cuenta cuando hice mi primera teleserie que se hizo allá en la zona, en la represa, en Colón Machicura. Y mi madre me entregó un libro del colegio, el Instituto Linares, los cuarenta y cuatro años del colegio. No, los veinticinco años del año cuarenta y cuatro, bien digo. Empiezo a leer todas las cosas. Mi papá aparecía en un equipo de fútbol del colegio. Yo nunca fui bueno para la pelota. De hecho, cuando era bueno para la pelota, yo ya era malo. Había una obra de teatro, una obra de teatro en el Teatro Municipal de Longaví, y mi papá aparecía ahí de los primeros. Entonces, dije yo, tate. Por eso mi madre nunca me coartó esa vocación que yo tenía por andar tonteando y por andar haciendo el loco. Y cuando ya tomas la decisión de venirte de Longaví, Linares, a la capital, es como yo venía a San Rosendo, pero ¿qué te dice tu madre cuando le dices, bueno, voy a estudiar teatro? Porque hay padres que de repente se sorprenden cuando un hijo dice, mira, quiero estudiar, no sé, algo que quizás no estaba en la tradición de la familia. Y si aquí, bueno, tu padre estuvo en algún momento en el Teatro Longaví, pero ¿qué dijo tu madre? ¿Te apoyó o te cuestionó? ¿Te dijo por qué teatro? Nada. Mi madre no me dijo nada más que ya pues, mijito, que le vaya bien, porque había que dar una, aparte de la prueba de aptitud que se daba en aquellos años, había que dar una prueba especial en la escuela de teatro. Así que me vine a la casa de mi tío, un tío mío cariñoso, José Ramón, que estuvo de santo por ayer justamente. Y me tuvo ahí mientras yo daba la prueba especial. De 240 preseleccionados quedábamos 24, o sea, el 10%. Y yo quedé entre eso y dije yo, estate, por algo es la cosa. Y así empezó todo. Así empezó un niño provincia que estuvo en la casa del tío hasta cuando ya dije, no, no puedo estar molestando acá. Fui a la facultad de artes a hablar con la asistente social que resultó que era de Linares. Doña Norma Valenzuela que me dio el único y el primer cupo para los estudiantes de teatro. Porque todos estudiaban ingeniería, odontología, medicina, arquitectura y no me acuerdo qué más. Los cinco carreras. Y partió todo. Siempre se me dio, como te digo, y te lo vuelvo a repetir una vez más de nuevo otra vez, un eslabón tras otro, hasta que se fue formando esta cadena que, nada más que era así con suerte, yo todos mis amigos siempre me lo han dicho, que era así parado. Y de ahí, bueno, terminaste esa carrera de teatro y empezaste a incursionar en la actuación, pero también en otras áreas como la comedia. ¿Cuáles fueron tus primeras presentaciones? ¿Dónde puedes decir tú, mira, aquí se me abrió una ventana para que yo pudiera empezar a desplegar mi capacidad artística? Mira, como tú bien decías, yo como era estudiante provinciano, siempre los pesos eran cortos, siempre se acababan antes de tiempo. Entonces yo andaba metido por aquí, por allá trabajé con Tomás Vidiella en una comedia musical, lo que me catapultó realmente a convencerme que eso era lo mío, trabajé en otra obra, en un café concert con la Liliana Ross, que en paz descanse, y esas cosas fueron dando una especie de currículum cuando yo egresé. Entonces tenía un cierto cartel y me llamaron al Teatro Nacional, lo que en ese tiempo era una maravilla, era como se llamaba, no sé, al Congreso. No sé si el Congreso es la maravilla, pero bueno. No, yo creo que no es la mejor, al contrario, creo que es la peor. En otro tiempo sí. Oye, y de ahí me llamaron a una prueba de cámara a Televisión Nacional para el Johnny en la Represa, mi primer personaje. Y la comedia empezó con la siguiente teleserie, pues se llamaba La Torre 10, donde me tocó hacer el personaje liviano, por así decirlo, que llevaba toda la parte cómica de la serie, para contrarrestar el drama terrible que había en la teleserie misma. Y eso me abrió las puertas para lo que llegué a hacer hoy. Dijo, este cabro le pega mucho a la comedia. Es medio chistosito el desgraciado. Perrita va a morir, papá. Y de ahí, bueno, ya llegas al área de la comedia. ¿Y cuál fue el primer personaje que tú representaste, o que tú dijiste ya, mira, me voy por este lado? ¿Hay alguno que no conozcamos, que tú hayas partido, incursionado con un personaje y después hayas derivado en otro? Es probable, porque el año 90 o 91, creo, ya ni me acuerdo, me llamaron de la red, cuando empezó la red a transmitir, en una comedia corta que se llamaba La Posta lo Mata. Y yo hacía de todo, de todo lo que había, manejaba la ambulancia, arreglaba los enchufes, cambiaba el techo, hacía todo el personaje que se llamaba Torito, que era un personaje netamente de comedia, que yo lo disfracé de cuánta cosa se me ocurría, con flechas atravesadas, con cuchillo, en fin, hice lo que se me antojó, y el director me lo permitió, que además había sido profesor mío en la Escuela Teatro de Patocampo. De ahí partió la cosa. Y después me llamaron al happening, que era el sueño de mi vida. Yo en Longaví, cuando vi el happening, estando en el colegio, dije, eso es lo que yo quiero hacer algún día en la vida. Y me llamaron, oye, tú podrías venir ahora, pero me demoré siete minutos en llegar a Chile Films en ese tiempo, el happening. Y en el happening partí con el primer personaje que hice, que fue el Guaso Clemente en La Pobla. El Guaso Clemente era el mediero que tenía mi padre en el campo y que hablaba tan rápido que nunca nadie le entendía nada, pero mis tías, mi padre, todo, sí, yo no. El Guaso Cita, porque el Guaso Cita, y el Guaso Cita, no te preocupes, Homero, si mira, lleva a los animales para allá, para abajo, y después los pasa a la era. Y el Guaso Cita, pero ¿qué? Y yo le cambié la bola, después de la bola, y lo dice así, ¡Toma! ¡Uy, uy! El Guasito mío creó el uy, uy. Bueno, mis hijos hoy día usan el uy, uy. Tengo varios Guasos ahí que usan ese, ahora, y no había juntado, ahora sé de dónde lo sacaron, así que voy a llegar a decirle, oye, entrevistarle el uy, uy, uy. Y el Tomacachito Goma también viene de allá del campo, güey. Tomacachito Goma, pero en la segunda parte ¿Ese te lo comiaban? Sí, pues todo, y ya es parte de la cultura ya de este país, hasta en teleserie ha salido Tomacachito Goma, pero le faltó la segunda parte que a mí no me la dejaban decir en ese momento en la tele, pero ahora como me siento en libertad porque estaba en un país libre, en un programa libre. Tranquilo, tranquilo, con prudencia, con prudencia, mira que hay censura. Ah, verdad, ya. No, dale nomás, vamos a hacer una licencia. Yo me voy a tapar los oídos y tú lo dices. Mira, déjame explicarte, esto se daba tanto o para una mamá buena moza de un compañero, a una hermana buena moza o a una prima buena moza. Entonces le decíamos, toma Calcito Goma, que tu hermana se lo coma. corte, corte, corte. No sé si va a ser mi último programa, pero bueno, nos vamos a reír al menos. Yo te disculpe que en varios me han amenazado lo mismo y al final les va mejor. Bueno, y de ahí, de ahí ya pasaste a los, bueno, del huaso, del huaso clemente. ¿Cuándo aparece el chalo? El chalo también apareció en el happening al poquito tiempo yo creo, con el, con el mi amigo el guatón Rabanne hicimos la peluquería, le bisoñé y sacamos el, el chalo, que hoy día por supuesto por razones obvias no se podía hacer, no se podría hacer, pero en ese tiempo fíjate que todos los mensajes que mandábamos eran mensajes reales que nos daba nuestro peluquero, la llovizna, y que los tipos a quienes se los mandamos se mataban de la risa porque tenían, qué sé yo, la miguey el viernes o el desfile de acá el sábado, en fin, eran datos fidedignos y la gente se reía mucho y yo lo corroboré varias veces que estuve en fiestas por ahí en carrete y andaban de estos chiquillos y se reían y me felicitaban de lo cual me sentía pero orgullosísimo de que les gustara mucho el personaje porque yo lo hacía con respeto, no para reírme de ellos sino que al revés me reía con ellos y para ellos. Bueno, eso es una gran diferencia y hoy día muchas veces se malinterpretan intencionadamente muchas de las cosas y quizás algunos que se dicen muy tolerantes son los menos tolerantes que existen. Bueno, y de ahí ya evolucionaste a este personaje que ya tiene vida propia que es el Charlie Badulaque porque una cosa es Claudio Reyes pero cuando ya se pone el traje ese traje elegante ¿no es cierto? de Charlie Badulaque bueno, pasa a ser como otra vida ¿ah? como que ya no eres tú. Ya no eres tú. Sí, ese ese es mi alter ego sí, ese es el peluzón al chancho el Badulaque así que lo disfruto mucho haciéndolo. el Badulaque nació también en Longaví pues en el festival de la canción de mi pueblo ahí con el gran Luis Sebastián Bielma que era el animador oficial del festival de Longaví y que siempre empezaba con una voz engolada buenas y grandes noches este es el festival de Longaví y ahí todos gritábamos como pelota ¡canta! así es que todo, todo viene de allá de Longaví bueno, si hay algo que los artistas tienen es esa sensibilidad para descubrir las cosas del día a día y llevarlas de una manera tal de que van sorprendiendo a las personas me ha tocado en estas conversaciones conversar con el Bombo Fica con Coco Legrán y uno se va sorprendiendo de cómo ellos del día a día van tomando sus rutinas y van sorprendiendo a la gente con algo que quizás era común pero ya puesto en la actuación en la voz de alguien toma una dimensión distinta y eso es lo que tú nos estás diciendo ahora que la mayoría de tus rutinas vienen del mundo real todo, 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 y tú mencionaste a dos de los grandes de los más grandes de este país y el poco que fue el primero en hacer esto del stand-up que se ha llamado y se llamará siempre monólogo que fue el primero que lo empezó a hacer hace muchos años con un ingenio como tú dices de la vida real que lo exacerba para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que somos y de lo que hacemos Bueno, él me decía que además era muy curioso en el buen sentido ¿no es cierto? de que cuando salía en alguna parte a caminar con cualquier persona él se quedaba pegado no sé con el lustrabota o se quedaba pegado con el cuidador de auto o con el constructor y ahí iba escondriñando ¿no es cierto? lo que él vivía cuál era su estilo de poder enganchar con las personas y eso es algo que seguramente a ti también te pasa tú vas caminando de repente y dices aquí hay algo Uno va agudizando su sentido y va poniendo la atención a cosas que para el común de las personas pasan absolutamente desapercibidas y uno ve humor ve humanidad ve amor ve cosas que los demás no ven en detalles muy sencillos muy pequeños que uno los agranda por supuesto y los ornamenta para que salgan con un cuerpo con un alma para el escenario y si yo te llevo ahora a no tomar una decisión pero a que tú me digas las características o qué cosas te gustaban tanto de la actuación como de la comedia incluso del canto porque hay también una canción famosa ¿no es cierto? donde paseas por un prado muy hermoso y vas cantando a la vida yo creo que hoy día va a subir en muchas réplicas el video de tu canción ese de la tarde pero como tienes tantas facetas quizás nos podrías contar un poquitito cuál es lo que te atrajo del teatro lo que te atrae de la comedia lo que te atrajo del canto y después voy a pasar a lo que quizás te atrajo en algún momento pero que no es tan atractivo que es la política porque dije que era multifacético bueno del teatro me gusta estar con el público en vivo ahí y medir las sensaciones las reacciones que tiene la gente eso es impagable y es indescriptible es tan indescriptible como un salto en paracaídas de 10.000 pies y que no no puedes describir con palabras lo que es irte cayendo a 200 kilómetros por hora hasta abrir a los 3.000 pies hasta los 1.000 metros el teatro es lo mismo la actuación en la comedia con el personaje de Baulaque con el gente en vivo es exactamente igual te da una una cuotita de adrenalina que es maravillosa por eso que a mí cuando me han pedido que haga estas cosas por internet y por stream como que no me llama mucho la atención porque yo me retroalimento con el público ahora con la televisión con la teleserie era un trabajo un trabajo muy pesado muy muy acucioso había que aprenderse 30 a 35 escenas en el día y hubo momentos en que llegamos realmente agotados a la casa yo no alcanzaba ni siquiera bañarme mi madre me acostumbró a bañarme en la noche no llegaba me tendía a 5 minutos a descansar y estaba durmiendo hacia 4 así es que todo tiene una cosa especial una cosa específica que es indescriptible que es lo que a mí me hace estar agradecido en la vida por hacer esto que más me gusta y que me ha permitido comer y vivir y darle comer a muchos hijos bueno ya vamos a llegar ahí también porque también te comenté tenemos una faceta en común no esa si fuimos concejales los dos y cuando has estado en estas puestas en escena ¿hay algún momento en que te hayas quedado en blanco diciendo o que alguna broma del público porque con Coco Legrand me decía mira de repente tú estás presentando una gran actuación y alguien te grita del público y si tú no reaccionas rápido se te puede venir abajo todo ¿has pasado por una situación como esa en algún momento que si no hubieses reaccionado rápido se te venía abajo la actuación? sí bueno varias y con Badulake es algo airoso inmediatamente por suerte porque Badulake tiene esa libertad de poder tirar y contestar lo que se le ocurra pero lo más lo más desastroso pero que no fue tan desastroso fue cuando era cantante y estaba me acuerdo yo con mi amigo marido Lavarrío en Colina cantando un solo para ellas creo que un día las madres llenos de señoras de mujeres y todo pero por atrás estaban algunos maridos entonces estoy cantando la tarde está llorando y me contestó y es por culpa tuya entonces yo estuve pero a un tris de amurrarme y de salir del escenario pero como estaba con un amigo muy profesional ya dale 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 seguí es por ti y después otra canción me vieron otra no sé de dónde la saqué pero la canté y me aplaudieron a rabiar tanto así que el mismo tipo que me había estado agujereando el show me dijo bueno compadre bueno bueno menos mal que no me fui bueno y ya pasando a otra etapa de tu vida y antes de de entrar en el área más política fuiste paracaidista y no esos paracaidistas que caen en la fiesta inesperadamente sino que cuando decías que te tirabas y la sensación la adrenalina de tirarse en paracaidista ¿cómo fue eso? ¿cómo llegaste a subirte a un avión? porque es algo que yo al menos creo que no podría hacer lanzarme al vacío todos los que los que dicen eso son justamente los que podrían hacerlo porque yo bueno te contaba las teleseries yo trabajaba de lunes a sábado todo el día y el único día que descansaba era el domingo y compraba el diario el día viernes y veía los recitales que iban a dar en tantas radios en tales horas y me compraba las cajas de cassette y me iba grabando todos esos especiales cassette que hoy en día los estoy reescuchando en mi equipo un antiguo equipo que tengo de minicomponente de aquellos años de mediados de los 80 entonces llega un amigo de allá de Villalegre guaso como yo estaba haciendo el curso de paracaidismo y yo veo una foto de él vestido paracaidista para mí era como ver a alguien de vestido de astronauta que van a Marte ahora a experimentar allá ¿qué ha sido el domingo? me escucho yo el domingo descanso le dije duro muy ya este domingo te voy a saludar a tal hora tempranito anda de buzo y zapatillas que vamos a ir a ver esto yo fui a acompañarlo a verlo y resulta que terminé haciendo el curso el mismo día para allá para acá salta un mil dos mil que se yo Jerónimo falla salta corre salta fíjate que llegué destrozado la casa pero llegué con mi mente absolutamente feliz de la vida y el próximo domingo también lo mismo y al tercer domingo salté y me agarró de una manera que me compré mi propio paracaída después me metieron en la fuerza aérea porque me alcanzó mi título para oficial de reserva de la fuerza aérea y estaba dentro de la escuadrilla de paracaidismo boinas azules que viajábamos por todo Chile con presentaciones incluso en Longaví en mi pueblo fui el primer longaviano que saltó en paracaídas en Longaví retiro ahora ya van todos y eso me me llenaba de gratificación me gratificaba eso las ciudades aquí la gente llena y todo el mundo llegaba los demás paracaidistas quedaban felices porque ellos podían empacar tranquilos recoger su paracaídas pero yo no yo estaba rodeado de gente sacándome fotos lo cual también si es gratificante en algún momento un poquito por esto pero son cosas de la vida de lo cual me siento orgulloso y alcancé a realizar cerca de 1800 saltos anotados todos 1800 saltos si pues salté aquí en un helicóptero de los rusos saltamos en un Pilatus Porte en un Cessna Carave en los famosos Hércules para las ciudades no maravilloso experiencias que los años más felices de mi vida fueron los 15 años que estuve en el paracaidismo que pensé volver el año pasado pero no me alcanzó el tiempo este año no sé ahí estoy viendo si ya tengo tiempo pero no sé si tiempo no me dejan aquí en mi casa mi mujer me dice que prefiere que salte en paracaídas a que me compre moto que es mi otra pasión ¿también eres motoquero? siempre tuve moto sí pero hace años que ya no tengo bueno Iván Núñez a quien también me tocó entrevistar también era motoquero es motoquero el coco le gran para qué decir lo motoquero que es así que podrían hacer un grupo de motoquero por Chile donde podrían exhibir ¿no es cierto? quien tiene la moto más grande el porte no es lo importante eso dice eso dice no yo la más grande que tuve fue una Intruder 800 que fue la última moto una moto maravillosa una Suzuki porque tenía muy buena buen equilibrio la moto muy buena la mejor la más grande pero tuve de todo de velocidad todo terreno en fin oye y hablando de paracaídas una Twin 400 una Honda año 83 cáchate de los años sí cuéntame hablando de paracaídas también incursionaste en una carpa más grande porque también tuviste un circo o fuiste parte de un de un tema circense ¿cómo fue eso? mira con el circo el Happening año 96 lo recuerdo porque fue cuando nació mi hijo el que ahora termina la escuela militar no fue tan pero tan 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 bien que a mí me alcanzó para comprarme mi casa allá en la reina a ese nivel con fotos con la gente que cada uno pagaba su gotita con la foto de todos nosotros colas de tres cuatro cuadras sacándose fotos con los señores del Happening un momento muy bueno del Happening mediados los 90 teníamos muy buenos ratings en Mega y instalamos ese circo que como te digo nos fue muy pero muy bien al revés del año siguiente o dos años después que lo instalamos y nos fue muy pero muy mal acá en un mall de acá del lado sur ¿y con ese circo recorrieron distintas ciudades o lo tenían fijo? estaba en el lugar más próspero de los circos en Chile que en ahí en Alameda que era antes que estos eran los edificios y todo eso año 96 y alcanzamos a ir a un par de ciudades y de ahí ya se deshizo ya la la empresa mira y pero no fue muy muy bien y cuando tomaste la decisión de postularte a ser concejal y quiero decir que fuiste concejal por una de las comunas más grandes de Chile por Puente Alto y que sacaste un porcentaje importante de votos un 12% hoy día se habla mucho de los desafíos de los votos de los diputados del 1% y sacaste más votos que algunos diputados que están en el Congreso hoy día ¿cómo fue? ¿por qué? ¿por qué llegaste? y habría sacado mucho más si no es excesivo por un candidato que sea más igual que yo Claudio Reyes del Juntos Podemos que sacó también un buen porcentaje muy considerable y él él juraba y me lo dijo siempre que yo había sacado votos gracias a él bueno cuando él tiró cuando él tiró un candidato de su coalición sacó 320 votos ahí le quedó claro quién le había dado los votos a quién oye y eso no no es que se me ocurrió a mí se le ocurrió a a a Osandón a Manuel José Osandón y yo estaba viviendo mi vida feliz trabajando lo mismo por el Quique y un día me llega con un par de emisoras a a ofrecérmela pero qué es esto qué estamos hablando me visitó una reunión a la cual fui por supuesto me convenció de que él había hecho un testing ahí y que tenía muy marcada muy bien y le dije no no imposible si yo no eso no es lo mío a pesar que yo ya había vivido ya estaba viviendo de la censura por no pensar como la mayoría de mis colegas pero en fin me lo me lo ratificó que tenía muy buena marcación y me tiré y ahí aprendí lo que era andar casa a casa que hay cosas más desagradables que eso y y saqué como tú dices muy buena mayoría pero dentro de la de la cosa misma no no me sentí muy identificado ni muy próspero porque los concejales de ahí aprendí la frase yo la metí esa de que somos cucharas no cortamos ni pinchamos como el alcalde así que decidí no terminar el periodo y me retiré ya bueno yo también fui concejal y esa es la parte que teníamos en común yo fui concejal por la comuna de Buin y claro como tú dices el concejal no tiene las atribuciones del alcalde yo de hecho quería ser alcalde y perdí en ese momento de haber sido de las derrotas más duras que de haber tenido en mi vida porque además uno deja comprometida a muchas personas con la ilusión de llegar a la alcaldía pero todo suma para la experiencia de vida uno al final no se puede arrepentir de nada de lo que hizo porque todo ello es parte de la mochila de las cosas que uno va cargando ¿no es cierto? en la mochila de la vida y sirve para ir conociendo también distintas realidades y distintas personas y de ahí nunca más volviste al tema político electoral no 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 nunca más nunca más y y menos con el con la la censura de la cual soy víctima y de los mismos que escucho y veo todos los días en la televisión hablando del respeto por el que piensa distinto y que los mismos que hablan de que hay que aceptar todas las ideas porque en fin es por eso que dije yo la otra vez que son unos chantas porque predican y predican pero que jamás practican claro tienen apellido gatica predica y no practica y tú has sido así objeto de discriminación y de censura como tantos artistas de nivel a mí me ha tocado entrevistar también a Alberto Plaza a Patricia Maldonado que también tiene una línea y que es legítimo una línea muy clara de pensamiento pero han sido efectivamente discriminados por algunos que como me decían ellos en otras épocas donde ellos plantean una situación muy dura ellos actuaban y de hecho a ti te tocó actuar en distintas series con algunos de los artistas que hoy día sí aparecen en los medios pero que en esa época también aparecían y ahí no tenía ninguna censura porque actuaban en televisión nacional personas que no compartían para nada no es cierto lo que era el gobierno militar de que existía en esa época tú cuando te encuentras con ellos ellos te dicen en privado te dicen algo y dicen pucha qué lástima que no te llamen ¿cuál es la actitud de ellos ya más no en escena porque una cosa es muchas veces lo que ellos plantean abiertamente y otras cosas quizás porque te conocen de mucho tiempo tú compartiste con muchas de las personas que hoy día están a diferencia de lo que te pasa a ti que no te abren esas puertas exacto tú lo has dicho yo he tenido la sorpresa grata por cierto de trabajar con más de algunos de ellos fuera de la teleserie y me ha llegado y me ha llegado rata sorpresa que han sabido estar conmigo apoyarme y no discriminarme porque yo sea del lado de la vereda opuesta de ellos al contrario me he ganado amigos me he llegado sorpresas gratísimas y he llegado a afianzarme a mi estar mi admiración hacia ellos no los voy a nombrar porque son varios y a lo mejor no les gustaría pero en fin absolutamente opuestos a mí y en lo personal se han portado maravillosos como no lo han hecho muchos 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 de mis colegas que son demasiado intolerantes si no piensas como ellos no eres de ellos y hay que hacer desaparecer lo que se llama vulgarmente fascista eso hacer eso cuando tú no piensas y no eres parte de uno te hacen desaparecer eso se llama fascismo pero ellos lo usan al revés claro eso ha sido una forma de actuar permanente de aquellos que se dicen tolerantes que son respetuosos de la diversidad y el que piensa distinto finalmente eso no se da y a ti eso si más allá de lo que te puede afectar a ti le afecta también al público porque el público tiene todo el derecho a poder ver las presentaciones que hace alguien como tú y yo te decía que el cachito de goma te lo habían copiado porque se lo escuché por mucho tiempo a alguien que mirando las rutinas tuyas del chalo del guaso incluso de charly badulake y algunas cosas que las que tú dices se ven reflejadas por ejemplo en alguna de las actuaciones de Jerko Puchento no sé si has hecho alguna vez el link pero cuando te vi en la primera puesta en escena del chalo bueno y esos anteojos son los anteojos y después toma cachito de goma vamos a decir la verdad y las cosas y uno dice bueno aquí a alguien como que le fueron quitando alguna de las creatividades que tuvo no sé si te pasa de repente que en la figura de otro ves parte de lo que tú creaste bueno hay un personaje que hace de Guasito que lo han llevado y lo han paseado por todos los festivales famosos de este país y que es el alter ego del Guaso Vivo tiene el mismo bigote las mismas cejas tiene pegado el mismo el mismo cliché del gancho pero él lo repite muchas demasiadas más veces que yo porque el gancho es la palabra de campo que se refiere al amigo mire gancho yo le asilo una pura cuestión no el otro lo mete cada rato el gancho mire gancho yo haciendo una cosa gancho porque aquí gancho pero es el alter ego es la copia fiel del Guaso Clemente pero han llevado a él en desmedro del Guaso Mío que es el original el original pero no es malo yo lo aplaudo y me he encontrado y he estado con él y me da lo mismo me da exactamente lo mismo me siento como que como que es el legado de mi trabajo de mi creatividad ahora con con respecto al Gierko Puchento se me produce una cosa contrapuesta porque yo lo admiro tanto a él lo admiro como un gran comediante que es uno de los mejores personajes para mí justamente el Gierko Puchento porque en algún momento ha sido la voz de lo que no lo que no teníamos voz tanto para un lado como para el otro en la parte personal no hay nada que hacer él ya no él está obcecado con el pensamiento y hay que dejarlo nomás y punto porque para eso le lavaron muy bien el cerebro pero pero en la parte artística no tengo nada que decir y de hecho él me lo dijo personalmente que admiraba mucho al Badulaque y una vez lo hizo frente a mí en un programa vértigo en Canal 13 que estábamos invitados ahí junto a Adrián y los dados negros las canciones de él y cuando yo escuché la canción tocaba por la orquesta pensé que iba a salir Adrián a cantarla y a mí me iban a hacer algunas cosas de Badulaque pero no él salió de Badulaque con unas cachorritas que te la encargo así que lo lo admiro mucho yo a él mucho mucho y ahora yendo a otra cosa que en la cual tenemos algún grado de similitud pero debe ser la única cosa en la que yo te gano es que yo tengo nueve hijos y tú tienes siete la diferencia como yo decía en los clubes de adulto mayor cuando era diputado y llegaba y la abuelita a veces eran meas pícaras y me decían oiga y usted no tenía tele entonces le decía no abuelita si tengo pero con control remoto ya no sabemos esa alicate que cuando yo era chico para darle vuelta la perilla para apagar la tele el antú yo le decía me decía no si yo apagaba la tele pues abuelita y de repente una abuelita muy más pícara que yo me dijo oiga y con la misma y con la misma y yo medio alemanote fome no entendí la talla así que la abuelita me llevó al lado me dijo mire esto y esto ah entonces yo después cuando llegaba a los distintos clubes era el más canchero y le decía tengo nueve hijos y para que no me pregunten con la misma y con la misma ¿y tú? bueno yo sé que tú eres Opus Dei no Opus Night Opus Night perdona Opus Night no confundamos bueno yo tengo siete con la misma pero cinco con distintas mamás porque la que me la hace una vez no me la hace dos veces y yo quería una madre para cada hijo pero con la última no tengo mis dos niñas con las cuales formé una familia y con las cuales hemos vivido hasta ahora muy bien o sea con la que me casé por segunda vez podría decir que ya te estableciste porque al principio dijiste que era cuando el niño eras palomilla pero yo diría que eras más picaflor que palomilla es buena la acepción sí es buena no hay que juntar una cosa con la otra bueno pero mi abuelita me habría dicho ya que senté cabeza que ya era hora ya ya está muy bien está muy bien y hoy día ya ir para concluyendo ¿cómo cómo ha sido la pandemia? ¿cómo has vivido todo este periodo de de no poder relacionarte de hacer el arte ese cercano a las personas de producir esa reacción ¿cómo has vivido toda esta situación que nos afecta a todos? era hasta hace un tiempo atrás estaba chato ya muy chato pero la semana pasada bueno pero de repente salíamos con mi señora a hacer diligencias con los permisos esto y a mi hija pequeña la llevaba acá a un parque cerca de la casa y frente al colegio de allá al Pumagüe hay un bosquecito hay un potrero grande y íbamos a caminar ahora ya tenemos permiso de la semana pasada y ya se ha hecho más llevadero mi hija mayor nunca quiso salir ella viendo sus videos de sus coreanos los BTS y todas esas cosas porque ella me argumentó que si uno de sus ídolos un coreano estuvo preso dos años ¿por qué no podía estar ella en la casa unos meses? un tipo de una serie me está diciendo porque está soplándome aquí al lado mío entonces ayer fíjate que salimos ambos cuatro por fin en el hacer una diligencia en el auto en que tenía que hacerla ella por eso salió de la casa porque si no no sale de la casa muy especial mi hija 14 años tiene bueno debe ser regalona también junto con la otra hija regalona del papá la chiquitita la sarita bueno la sarita la sara es las iniciales su nombre es de mi hija mayor Sofía Angélica Reyes Alfaro da como iniciales sara de ahí salió la sarita que es mi conchito ¿y dónde nace Holanda que talca? La Holanda que talca nace de un gran amigo mío que es muy famoso sobre todo su voz porque es la voz oficial de TLN compartíamos mucho con Fernando Solís y él viajaba mucho a Argentina de hecho su señora de Argentina y allá se usaban términos así Holanda que tul que acelga comandamio que container como te vaca como estadio entonces un día me pareció muy simpático la Holanda que talca comandamio talca de la región de donde yo soy me gusta el maul entre paréntesis hay que mandar el aviso y lo dejé lo dejé como saludo que vivía también por supuesto de todo el mundo Holanda que talca como andamios muy 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 bueno y si ahora te llevo a recomendaciones si tú pudieras recomendarnos una película no triple X una película todo espectador Matiné ¿has visto alguna película alguna serie en este tiempo que nos podrías recomendar o has podido ojear algún libro junto a tus hijas o algún libro que en tu vida tú digas mira este libro vale la pena mirarlo ojearlo comentarlo mira yo siempre he sido muy casero por mi trabajo me toca viajar mucho por Chile y mis ratos libres todos eran para estar en mi casa con el control remoto en la mano yo soy dueño del mundo entonces ahora la pandemia para mí ha sido pero una hemorragia de descanso y de ver las series que a mí me encantan de la selva de los alienígenas ancestrales de el precio de la historia en fin pero mi hija siempre me insiste papá te pongo una película en una película no me gusta la serie me gusta ver qué sé yo el Nat Geo Wild en fin que me encanta el Discovery y y me he puesto malo para leer por lo mismo porque me quedo viendo tele hasta muy tarde de hecho lo único bueno y que a mi hija le gusta leer es que cuando teníamos las parcelas acá en María Pinto en la zona ecológica no había televisor allá entonces leíamos en la pieza mi hija dormía conmigo la mayor y me veía leer ella se quedaba dormida y yo seguía leyendo hasta que me quedaba dormido yo y y ella tomó el hábito y lo mismo ahora su hermana chica y el último libro interesante que leí fue el Código Da Vinci de Dan Brown muy interesante pero muy interesante y película yo soy de la vieja escuela de los años 80, 90 y hay una película que se le recomendé a uno de mis hijos que es muy bueno para ver cine y para la música que le dije que se llama la película Los Unos y Los Otros de Claude Lelouch en francés una película maravillosa maravillosa la vamos a buscar podría recomendar don Juan don José Antonio la vamos a buscar y has pensado en hacer tu canal de YouTube porque hoy día está está bastante de moda el tema y yo creo y yo creo que condiciones te sobran para poder incursionar en todo lo que es esta tecnología del YouTube ¿no te ha llamado la atención? ¿no te ha picado el bichito de decir voy a abrir mi canal de YouTube? mira me lo han propuesto muchos pero hasta que no lo escuché ayer nada más de mi amigo este que te hablo yo Fernando Solís me dijo créate un canal streaming porque ahí tú puedes hacer un show y decir todo lo que se te antoje en el show con carabato con lo que sea porque la gente va a pagar para verte nadie te va a restringir ni te va a coartar y mucho menos te van a censurar y me quedo dando vuelta y yo creo que si me voy a tirar para ese lado porque como te digo ofertas he tenido muchas pero a mí no me llamaba la atención pero ahora que sé el capital que tiene para hacerlo yo creo que es muy bueno el capital artístico me refiero si claro bueno de ahí nos avisa para hacernos suscriptores los que estamos viendo esta conversación para que más personas puedan gozar de ese fino humor agradece que no he tirado ninguna cosa en la entrevista no te lo agradezco infinitamente porque con eso yo puedo seguir entrevistando mira que también tengo censura en la casa bueno pero te quiero agradecer tu buen sentido del humor habernos contado parte de lo que es tu vida podríamos estar conversando largo rato más para ir conociendo más de todas tus aventuras las desventuras y ojalá mucha gente vea también en lo que tú has logrado un ejemplo de alguien que viene de un lugar rural a la ciudad y con su arte con sus dones descubriendo cuáles son sus fortalezas llega a ser alguien reconocido por la ciudadanía chilena y alguien que le ha llevado tanta alegría a muchas familias así que muchas gracias que nos vaya muy bien y saludo a toda mi gente de la séptima región de la región del Maule prefiero el Maule especialmente Longaví y por supuesto Linares que también me educó y tengo compañeros y compañeras fantásticas muchas muchas gracias ha sido un gusto poder conversar contigo que estés muy bien chauchera con bigote como diría Bábol aquí chauchera con bigote chauchera con bigote